está padrísimo precioso este automovil pero nada más está chulo porque vamos a marchas forzadas nos dieron muy muy poco tiempo para poder trabajar este automóvil así que lo tenemos que hacer con la máxima calidad pero trabajarlo entre muchos para avanzarle muy rápido hay distintos grados de insonorización lo mínimo recomendable es una insonorización de refuerzo que es algo que tú estás viendo aquí estas son las líneas que van a conectar directamente los crossover ahí va el medio y en la parte de acá arriba para mi twitter no tenemos absolutamente nada de la sala para hacer un excelente trabajo se desmonta todo para poder pasar nuestro cableado de una manera correcta qué tal amigos pues bien ya quedó completamente terminado el gti se oye padrísimo si se dan cuenta no se ve absolutamente nada por ningún lado fue una instalación muy de mucha presión esa es la verdad esta instalación era para mucho más tiempo así que trabajamos a marchas forzadas trabajamos más tiempo pero se logró el objetivo se oye padrísimo vean cómo quedó montado acá atrás todo el equipo se ve padrísimo toda esa parte y chequense nada más que estaba aguantando un poco más Recuerden que estamos utilizando la unidad de cabeza de agencia, un procesador de audio de la marca Helix Mini, tenemos set de medios JL Audio en su línea C2 adelante, set de medios JL Audio C2 en la parte de atrás, dos subwoofer planos TW1 de 10 pulgadas de JL Audio, una caja acústica calculada, hecha especialmente para este automóvil y esto quedó padrísimo en verdad, de esos no se preocupen, acabamos de prender el coche, como le quitamos la batería se prende los testigos, en cuanto saque el coche de aquí se van a apagar completamente los testigos, de que esta parte sin problema alguno y pues ya quedó completamente terminado este auto y se oye padrísimo. Pues listo amigo, con esto terminamos completamente este GTI 35 aniversario, un auto que me gustó trabajar muchísimo por el cariño que le tengo a estos automóviles y que tanto me gustan incluso chécate, por ahí le pusimos su insignia de JL, ahí se ve, tratamiento acústico, base de montaje, todo, todo, todo y esto quedó padrísimo. Les voy a ir mostrando parte del proceso de la instalación, creo que esto es bastante importante que lo conozcan, que lo vean. Así que como ya vamos a montar la alfombra, esto quiero que lo vean. Ya les había mencionado cómo corre todo mi cableado, mi cableado lo pueden distinguir muy fácilmente porque es el que corre a través del Poliflex, que es este, este es mi cableado de corriente que corre completamente hacia atrás, el cable de agencia lo pueden reconocer porque se ven los cables. Del mismo modo estos RCA, aquí los pueden ver cómo van corriendo, todo esto es mi cableado, aquí pueden ver cómo incluso el cableado que va abajo de la alfombra, porque esto es la alfombra, vean cómo se cuida completamente esa parte. Ya ahí pueden ver cómo corre mi cableado y para allá como le estamos dando forma a toda esa parte, lógico lo están viendo en obra negra, pero para que se den una idea de cómo cuidamos toda la parte de la instalación, no nada más es de agarre, mételo por la orillita y ahí ya quedó chingón, vámonos a lo que sigue. No, todo esto lleva bastante tiempo, por eso es muy importante que ustedes sepan, que ustedes sepan, perdón, cómo es que se trabaja. Vean nada más que padrísimo se ve todo esto, aquí pueden ver todo mi cableado, cómo corre incluso por abajo de la alfombra, ya se los había mostrado en otro video, cómo está todo sumamente organizado, estas líneas que ustedes están viendo aquí, que estoy haciendo el acercamiento, son las líneas que pasan directamente hacia mi amplificador de cuatro canales, es un amplificador de la marca Morel, todo mi cableado 100% en cobre, vean qué padrísimo se ve, eso es cable de corriente y tierra, de este lado tenemos el otro bloque que me conecta toda la señal, que va para el procesador de audio, ahí pueden ver mi procesador de audio de la marca Helix, el amplificador de la marca JL Audio, que me va a controlar toda la parte del subwoofer, mi bloque de distribución para una mayor seguridad, ahí va a llevar tres fusibles, uno por cada aparato, pero vean cómo se ve todo. Esta instalación nos hubiera llevado aproximadamente entre 15 y 20 días, pero por cuestiones de nuestro cliente se trabajó a marchas forzadas para sacarla en tan solo cuatro días, aquí pueden ver, recuerden que tenemos en la parte de adelante y atrás set de medios de la marca JL Audio. ¡Suscríbete al canal!